Iván Náme dejó de bajo la caña a Petro y habló de la jornada del 1 de mayo. No van a marchar sus simpatizantes. El presidente del Congreso dejó claro los motivos por los cuales no salió a manifestarse en las movilizaciones del 21 de abril, y lo que en su concepto sucederá tras la convocatoria que ha hecho el Jefe de Estado para el Día del Trabajo. La agitación política por la que atraviesa el país ha llegado al punto de que en las calles se empiecen a medir el pulso de unos y otros, por medio de masivas manifestaciones en contra y favor del gobierno de Gustavo Petro. Y un hombre que decidió ser espectador y no protagonista de estas jornadas es el presidente del Congreso, Iván Náme Vásquez, que explicó los motivos por los que no participó en las marchas del 21 de abril y entregó su concepto de las del 1 de mayo. En entrevista concedida a Noticias RCN, el titular del legislativo se refirió al impacto de la movilización que, si bien fue convocada por algunos de los sectores de la oposición, desde su perspectiva también refugió el inconformismo de otro ciudadano, no necesariamente encasillado en esas banderas. Al igual que es un convencido de que el día de marchas que se viene no es, es decir, de los seguidores del primer mandatario, que estaría solo aprovechándose de una fecha instituida. En efecto, Náme ponderó en forma positiva que se hayan expresado de forma libre y segura a los participantes que quería sentar una voz de protesta contra las políticas del primer mandatario y las reformas que pretende sacar adelante, justamente en el Capitolio. Aunque fue reiterativo en señalar en lo que de dicha jornada fue una muestra representativa del país, que no solamente se podía adjudicar a un sector en específico, sino a un clamor nacional. Como presidente del Congreso decidí no marchar en ninguna. Hace ocho días no marchó la oposición, lo hizo una muestra representativa de nuestra nación, donde haya sectores de oposición y otros sectores que no son opositores, indicó Náme a citado medio, con lo que prefirió calificar a los participantes de la actividad como inconformes, que a su oficio es distinto calificar a los más de cuatrocientos mil ciudadanos que se volcaron como miembros de una vertiente contradictora. ¿Qué piensa en la convocatoria de Gustavo Petro para el primero de mayo? Por su parte, en relación con los que tienen pensado salir el primero de mayo en respaldo a Petro, el presidente legislativo hizo entrada una necesaria claridad. Primero, no van a marchar los simpatizantes de Petro, quien dijo. El próximo primero de mayo van a manifestarse las centrales obreras, que no todas son propiamente sus seguidores y otros sectores que las acompañan anualmente en estas manifestaciones. Recalcó el político del partido Alianza Verde. Y es que una de las más fuertes críticas que le cayeron en el mandatario de los colombianos es que precisamente en la conmemoración del Día de los Trabajadores, en una fecha que es del orden mundial, quiera movilizar a sus fuerzas vivas en pro de la defensa de su proyecto político. Una estrategia que fue calificada de oportunista por sus más duros críticos y que, según ellos, sería clara muestra de que no tendría el suficiente poder de convocatoria para hacerla en fecha state. Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permiten hablar en su tribuna de la Plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando. Espero que me acompañen en todo el país. Será un caminar por la dignidad laboral, indicó el jefe de estado el 20 de abril, en la víspera de la movilización que, contra su mandato, ya estaba programada en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué y otras ciudades del territorio 4. Y como parte de su respuesta a las movilizaciones opositoras, Petro espera que los jóvenes salgan a defender su gestión. Que las y los jóvenes de las variedades populares salgan en multitud. Recuerden que soy su presidente. A cantar, a bailar, a luchar por la educación superior gratuita y por el crédito cooperativo juvenil. Agregó en su convocatoria que se efectuará pese a los más recientes escándalos contra su gobierno, en especial las finanzas de su compagno.